¡Ay no! La partida más horrible o el directo más horrible en mucho tiempo. Me roban las kills me mata el tren, no hago retos este es el directo de fails y voy a subir todos y cada uno de los fails bien editado para que no se pierda esta tradición tan hermosa de los fails por los siglos de los siglos, amén. Hola, aquí Gamin. En esta ocasión les traigo un video que me pidieron durante el directo pasado está lleno de fails y de cosas por ahí medias curiosas. Espero que lo disfruten ya no he hecho directos porque me he dedicado por completo a editar este video yo espero que de verdad les agrade y pues sin más que decir, vayamos al video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Pense que estaba más atrás bola de la paz a su trabajo Se la pegué en su cara toda estúpida y casi me mata una maceta ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa Gamin? Uy, mala lapa, mala ¡Uy! ¡Bú! Te espanté Lo sabes ¡Uy! ¡Uy! ¡Una guisantralladora en la maceta! ¡Aléjate de aquí! Estación de curación ¡Dispara! ¡Júrate! ¡Dispara! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡Uf! ¡Uf! Llevaba una racha de 5 ahí en esa zona pero ya pidieron refuerzos ¡Madre mía! Parece que ese alzar me ve Esconde perfectamente ¡Uf! Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Qué gran poder! ¡Uf! ¡Qué gran poder por 2! ¡Cuidado! ¡Carnivora, ayúdame! Tú eres la experta de la cercanía ¡Uf! ¡Bolas de lapa por todos lados! Ese científico ya va a morir por eso no se acerca por eso no sale ¡Uf! 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 ¡No, pero sé de la demanda! ¡Uy! ¡No le di! ¡Con el disparo cargado! ¡No iba a hacer otra vez! ¡Gamin! ¡Lo iba a hacer otra vez! ¡Uy! ¡No le di en la cabeza! ¡Según yo sí! ¡Pero no! ¡Le di en la cara! ¡En su carita toda estúpida! ¡Ya está bajo tu consideración pero yo digo que no cuenta yo también hago el del suicidio vale ¡Bolas de lapa! ¡Dejó! ¡Uy! ¡Bordito! ¡Dos! ¡Bolas de lapa! 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 ¡Felicido! ¡Oh! ¡Lo he fallado! Y tú, amigo mío Estás soberanamente ¡Yo no! ¡No me loesehen! Pensé que yo iba a fallar pero le di en la trompeta Le di un besito con el zampeza Dale mijo mijito Bueno Espera Tengo una mejor idea amigo ¡Ay! Excelente Perfecto Perfecto Vamos al de ahí Perfecto Lo va a curar No es el mismo Parece que si era el mismo Pero que te pasa En su cráneo y nos ganan Las a un gnomo A un inocente gnomo Listo La kill de la victoria ¿No? O cuando estoy jugando Sin transmitir Juego de una distancia Más alejada Oye amigo Estás cubriendo al soldado ¿Qué te pasa? Traición No se muere No se muere Muérete ya Se está curando Si se está curando Está el científico ahí Creo que no se verá una buena idea Poner esto O quizás sí Se sigue curando Quítate La sinfonía de muerte final Qué mala suerte No me morí No me morí Ya vi el video que me vi Y un bug es algo propio del juego Pero que está mal Y tú amigo mío Estás soberanamente Lo que interfiere en archivos Pero que sí son del juego Esto Esta partida Va que vuela para Bueno mi estación de curación valió Lo confundí con mi compañero Damos en el blanco A la primera Me encanta cuando lo hago en el aire Lo que no me encanta es que me roben las kills De manera alámbrica A ver si no me da lag Una bola de lapa Pero por aquí Nos curamos Y todas las kills me las roban Voy a ser maestro de asistencias Un frijol Otro frijol Estación Ponemos Por favor Dispara Científico No te cuesta nada Nada de bien Uy papas No la había visto Esa de la izquierda Bueno Otra kill que me roban Gracias Me han tocado mejores alas estos últimos días Con contendiente Pero ve ¿Cuántas kills llevo? A ver Cinco Donde tú y tu compañero me mataron Vine por mi venganza Uy Otra que me roban Los controles son caros Uy Esos soldados Este mapa no me beneficia mucho Y no vi esa bola de lapa Bueno Sí Tenía que ladearme más O incluso de este lado Me tienen Es toronana Ah no es cierto Es frosted carp Y no sé quién más Pareciera que me están buscando Que en sí Madre mía Este mapa no se puede ver de frente Solamente al que mato lo puede ver No puedo creer Pero Que de volar no tenga el poder Ni los cielos cruzar Uy no alcancé a echar el pateo No no es cierto es broma Tirar el pateo Y con todo gusto Te atiendo Bueno No sirvió Cuidado Sin comentarios Uy no Mal pateo Bien Acabamos con ese girasol Y la carnívora también va a flipar Mira Este man Miren qué liada les voy a hacer estos Uy ¿A cuántas me cargué? A dos ¿Quién nos dispara? No lo había visto No puede ser Lo confundí con la estación de curación Uy Oh Bien jugado amigo Bueno ¿Tú qué haces? De ti me encargo luego Parece que está inactivo el jugador Ese gordito no da una No 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 Que no cargue su mina sonica En ese momento Zell sintió el verdadero terror No la cargó Fue mala idea la La exentrayadora Vale Pero como es que se me ha ido Pero son muy dispersos Bueno Vamos a revivir Hay que hacer mala onda No puede ser Por estar jugándole al vivo Lo mató ¿Cómo? ¿Cómo hablan? A ver Déjenme acuerdo Uy No 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 lo puedo matar yo Oh pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Una bonita guisentrayadora Que quiere flipar En colores Es guisente de ahí Uy hubiera esperado Uy hubiera esperado pero porque no se muere ya está más que muerto creo que lo están curando hasta que no marque la asistencia quiere decir que no ha muerto anda escondiendo por ahí si lo está curando el girasol bien, cuatro me falta uno no encuentro guisantes que nervios trago saliva, me falta uno ¿serás tú amigo? no fue él pero vamos, matalo uno llevo uno cero pero que seriedad Gamin es que estoy concentrado usted no aprende ¿verdad? que lag más horripilante esto sigue así vamos a tener que cancelar la transmisión perfecto siento que estas partidas van a estar aún más interesantes son de la vuelta ¿verdad? 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 hasta que... ¡te mueras! nos tienen la mira no, 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 si ese drone me toca uy, se alcanza a tirar los conos creo ay no, la partida más horrible o el directo más horrible en mucho tiempo me roban las kills me mata el tren no hago retos ¿por qué? por el puro antojo burla uy, el cactus, el cactus, el cactus por un puntito, dice dime Beto, ¿ya encontraste el amor de tu vida? o eres como nosotros ya encontré el amor de mi vida como 5 veces pero me equivoqué me equivoqué novia, pues no en realidad no tengo escuché una bola de lapa pero ando pretendiendo una chica uy y madre mía espero que me haga caso como como el destino ha hecho que que mata a esos 3 en menos de 2 segundos jajaja uy, si le di y me quiere dar pero sus disparos pues no llegan explotan a medio camino a por... mira ese no es un no es un guisante un lanzaguisantes pero es un un cactus despistado no a será será que ese es un cactus de fuego, será chiquillos jajaja jajaja que no se atraviese la carnívora jajajajajajajaja jajajajajajajajaja te iba a atravesar a la carnívora jajajajajajaja ¡Te odio! ¡Odio el potasio! Desde hoy odio las papas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde está? ¿Me dispara? No. El ángulo no le da para dispararme desde allá. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí.